Presentamos el 26 Festival de Música Sacra y Antigua de Badajoz. Significa que son 26 años de colaboración, de ir de la mano, diputación y la sociedad filarmónica, con la idea de ofrecer repertorio, con la idea de ofrecer música sacra, antigua, y hacer una labor de difusión de esta música entre nuevos públicos. Lo que se hace es traerlo a este tiempo para que se pueda disfrutar, no solo con verlo, no solo con observarlo, sino sintiéndolo y acercando esa joya al público más inmediato. Diputado ha incidido en varios aspectos, que forman parte de la naturaleza del festival, y va, por un lado, la recuperación del patrimonio musical, que es un patrimonio como el patrimonio arquitectónico, pero a su vez también la puesta en valor de ese patrimonio arquitectónico de nuestras provincias, de nuestras ciudades, a través de los conciertos. Es uno de los festivales, una de las actividades de la agenda cultural, no solo de Badajoz, sino de toda la provincia, que mayor número de público nuclea, porque esta no deja de ser la principal cita de la música antigua, de la música sacra y antigua en la región. El festival va a comenzar el día 11, en Manchita, y hasta el día 26 de septiembre vamos a tener seis conciertos, que, entre todos, reúnen casi todos los ámbitos de la música antigua, desde música barroca hasta música medieval, y muy especialmente este año tenemos la puesta en valor de los órganos de la Catedral de Badajoz, de los magníficos órganos de la Catedral de Badajoz, con un concierto de lujo del organista Juan de la Rubia, que es organista titular de la Sagrada Familia de Barcelona. Bueno, me gustaría ahora hacer una pequeña descripción de los conciertos que vamos a tener, ya que cada uno de ellos aportan un aspecto bastante distinto y otorgan una gran variedad al concierto. Vamos a empezar por dos conciertos en Manchita y en Nogales, del dúo formado por Sara Garbín y el clavecinista pacense Álvaro Mota. De esta manera, la Sociedad Filarmónica y también el festival sigue apostando por apoyar los músicos locales, los músicos que se han formado aquí y que luego han salido de aquí y han seguido formándose y teniendo una carrera internacional. Entonces, de esta forma, vemos cómo desde el 11 al 26 de septiembre vamos a tener en este festival, en este 26 festival, de música sacra y antigua de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, realizada con el patrocinio de la Diputación de Badajoz. Vamos a tener todas las variedades del ámbito de la música antigua para que el público, tanto de Badajoz como del resto de la provincia, puedan disfrutar de, por un lado, de unos intérpretes de primera línea a nivel nacional, como también de intérpretes músicos afincados y provenientes de este maduro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!